Léelo bien, no leas la segunda parte. El violador serial de la Constitución, dos puntos. El señor presidente López Obrador, eso es lo que no leíste, hay que leer todo. Vendrá al Senado la próxima semana, es preciso hacerle frente. ¡Qué barbaridad! Y luego se da el lujo de decir, usted señor presidente López Obrador, tiene la fuerza del Estado para calumniar y la fuerza militar para intimidar. Yo en cambio, dice aquella, tengo la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra, perdón lo voy a leer, tiene la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra para señalar sus constantes violaciones al mandato constitucional. Respete su investidura. ¡Qué farsante! ¡Qué farsantes! ¡Qué vergüenza! Que tengamos en este país y en este Senado a personas que no entienden lo que es la doble moral. Bueno, como decía una senadora, hay tanta moral que hasta hay doble y triple. Y se la están ganando de este lado. ¿Por qué? Porque con qué autoridad vuelvo a decir, se habla de que el presidente viene a dividir y a polarizar. ¡Caramba! Este país está polarizado hace más de 30 años. Ha profundizado la desigualdad entre ricos y pobres. Entre fifís y no fifís, por favor. No me vengan a decir que mi presidente polariza al país cuando está entre, desde hace más de 50 años, el país dividido entre ricos y pobres. Entre quienes ascienden a los beneficios del Estado y a las privatizaciones y quienes tienen que pagar la luz y el gas carísimo. Eso es profundizar la desigualdad y no lo que están queriéndole, imputar al presidente. ¡Gracias! 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 Gracias.